Atentos a tomando en cuenta las palabras que el misionero Miguel Bermúdez Marín estuvo hablando de cómo cuidarse de fanatismos y de cosas que pueden interrumpir el programa divino. La Escritura dice en el capítulo 22 del Apocalipsis, ya finalizando, el que le quite lo añada, el que le quite será quitado su nombre del Libro de la Vida y de la Santa Ciudad, y el que le añada le serán añadidas las plagas que están ahí contenidas. Eso es lo que dice ahí y esa es la palabra del Señor a través del ángel a través del cual Él hablaba en el Libro del Apocalipsis. Por lo tanto, no podemos ni quitarle ni añadirle a la Palabra de Dios, a lo que Dios trae por medio de su Espíritu. Y nadie se puede adelantar al programa divino para decir, yo lo sabía primero, pero no sabía que el que le quite lo añada, será quitado su nombre del Libro de la Vida. Y que siempre, dice el reverendo William Brannan, que el mensaje viene a un hombre, al mensajero del tiempo en que las personas se está viviendo, y de ahí pasa a las demás personas. Cualquiera que se pone a tratar de recibir primero las cosas, está usurpando el lugar que le corresponde al mensajero de su tiempo. Lo mismo que le pasó a Aarón y a María, y María o Miriam quedó leprosa. O sea que, por ahí por la página 124, la 127 del Libro de Citas, dice que imitar a Moisés era muerte. Y así también es en lo espiritual para los que traten de imitar un mensajero de alguna de las etapas de la Iglesia. También así es para nuestro tiempo. No puede venir a una edad la revelación de esa edad, a menos que no sea a través del mensajero. Por tanto, y también el reverendo William Brannan dice que siempre el mensajero, que es el que recibe la revelación y la del pueblo, siempre tendrá un conocimiento mayor que los demás ministros. Él es el que tiene el conocimiento y siempre va a reservar para sí mismo algo que no va a dar a conocer, algo que es para él tenerlo y usarlo en todo momento que lo necesite. Por tanto, nadie podrá hacer una imitación perfecta porque él tendrá, el mensajero tendrá una parte que es para él, que no la va a dar a conocer al pueblo. Y que él sabrá con esa parte cómo hacer funcionar todo el programa de Dios correspondiente a ese tiempo. Y por eso es que veremos que solamente con el mensajero de la edad es que funciona el programa de Dios para ese tiempo. Porque ese mensajero tiene una parte guardada que no se la da a conocer a nadie. Es para él y para él usarla. Ahí está también lo que Moisés levantaba sus manos con la vara y la guerra se ponía a favor de Israel. La bajaba y la guerra se ponía a favor del enemigo de Israel. Él sabía, conocía lo que estaba haciendo, pero los demás podían levantar una vara y ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? No sabía Moisés, sí sabía. Bueno, siempre el mensajero tiene una parte que es para él, que no se la pasa a nadie. Y algunos tratan de robársela tratando de imitar. Y los imitadores, pues, dice el reverendo William Brown que imitar a Moisés era ¿qué? Eso siempre será de esa forma.